fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos relación al amado arcángel saquiel el arcángel del cambio del perdón de la transmutación por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así invitamos al amado arcángel saquiel para que me ayude a liberar energías negativas que están en mi corazón amado arcángel saquiel libérame del rencor y del dolor ayúdame a perdonar y olvidar las ofensas y las humillaciones amado arcángel saquiel purifica mi corazón llena mi alma de amor divino gracias amado arcángel saquiel por ayudarme a perdonar así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días invitamos a la virgencita de satanudos por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo maría santísima madre de dios reina de los amados ángeles como nuestra madre tú sabes que nuestra vida está llena de todos confiados en tu misericordia y poderosa intercesión te rogamos desate los nudos mentales afectivos físicos y financieros que perturban nuestro corazón y nuestra familia ayúdanos a desatar los nudos de nuestras angustias miedos danos salud de cuerpo y alma te rogamos desata los nudos que impiden el ingreso de dinero a mi familia desata los nudos de nuestra vida laboral y profesional virgencita maría madre de dios y madre nuestra te suplicamos libéranos del mal que trajo ese virus a nuestro planeta virgencita maría te pedimos protección para los trabajadores y ruega por el alma de quienes ya partieron al cielo madre santísima desata nuestros nudos ruega por nosotros tus hijos siempre seas bendita por ayudarnos te lo pedimos en el nombre de tu hijito jesús y por el amor de nuestro padre celestial así es así se cumple amén 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 y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 20 de mayo disfrutan de la compañía del ángel y ajel el ángel de la razón color amarillo cuarzo el citrino y el número de suerte para los cumpleañeros el 0810 muchos muchísimos regalos espirituales y materiales feliz feliz día de cumpleaños consultas de orientación con los amados ángeles número whatsapp 321 458 66 94 la orientación de los las recomendaciones para hoy paisitas dorados y antioqueñitas de las tablas de las haditas mensajeros mensajeros de nuestro padre celestial todos los que toman la consulta reciben en su casa a domicilio les llega el kit de la champaña dorada número de whatsapp 321 458 66 94 para solicitar la luz la orientación de los amados ángeles las recomendaciones para hoy paisitas dorados y antioqueñitas de las tablas de las aditas el adita de la abundancia y el adita de la cosecha del magazine de la fortuna o con el cuadro de pagos urgentes y el horóscopo de mar y señor no buenos días por favor nos da la autorización para recibir el adita del dólar gracias señor como adita buenos días para república dominicana 0 5 15 y 50 para que reciban millones y millones de bendiciones nuestros hermanitos de república dominicana señor no por panos de autorización para recibir a blue muchas gracias señor no lo buenos días para aries 94 23 tauro 11 61 recomendado géminis 99 24 cáncer 56 81 leo 87 76 virgo 74 35 libra 25 94 4 escorpio 4 escorpio recomendado ser cuyo número está bonito está muy chévere 0 2 75 para escorpio mi número mi signo 66 67 capricornio 91 02 acuario 46 35 y cerramos horóscopo de blue el adita azul con el número de piscis 99 44 gracias señorita esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores consultas de orientación con los amados ángeles número de whatsapp 3 21 4 58 66 94 la orientación de los mensajeros de nuestro padre celestial todos los que toman la consulta reciben en su casa a domicilio les llega el kit de la champaña dorada número de whatsapp 3 21 4 58 67 94 para solicitar la luz la orientación de los amados ángeles con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor nuevo que nos dé la autorización para recibir al jefe de los nomos gracias señor no y si prueba por su cafecito si señor muchas gracias por acompañarnos todos todos los días jefe buenos días nos recibe con número súper recomendado aries 10 50 bonito número tauro 40 86 géminis recomendado 19 02 cáncer recomendado 0 6 33 leónito número 10 83 y qué números que trajo que trajo virgo 57 12 libra 40 83 escorpio 85 75 sagitario mi signo mi número 98 11 puerta angelical capricornio 20 82 acuario recomendado 13 79 y cerramos el horóscopo de la jefe de los nomos con el número 13 34 94 gracias siempre así esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores hoy sábado hacemos oración a maría rosa mística para solicitar su intercesión en familiares y amigos que están atravesando por una situación o un episodio de apariencia de enfermedad por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo o maría rosa mística protégenos de todo mal con ceno la fuerza necesaria para superar esta apariencia de enfermedad maría rosa mística intercede por nosotros y nuestra familia ante nuestro dios padre para que sane nuestra alma nuestro cuerpo así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos todos los días consultas de orientación con los amados ángeles número whatsapp 321 458 66 94 la orientación de los mensajeros de nuestro padre celestial todos los que toman la consulta reciben en casa a domicilio les llega el kit de la champaña dorada número de whatsapp 321 458 66 94 para solicitar la luz la orientación de los amados ángeles con la protección de el amado arcángel arcángel miguel la invitación para todos los que se los números súper ganadores con los loteos del chance y loterías de colombia y de república dominicana aquí abajitos ahí está el botón de suscríbete le dan clic y clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listas las oraciones de que ya están listos los números ganadores este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que tony plata y nosotras las aditas los queremos mucho y mucho es mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao gracias